Gracias Me estoy ofendiendo y yo no te conozco pero me gustas mosco Podría ser un eco azul, retumbar tu luz, volver, volver Reparar los daños, huecos pero exactos, fumarte un poco mas ¡No es Efecto of Gas! Y no te creo pero confío en que algún día vuelvas conmigo Me gustas mosco Eh...